Preparate un rico té, un café o un mate, ponete cómodo y presta atención, porque ya mismo nos desayunamos con Hileret, el segmento donde Hileret Stevia te invita a disfrutar las noticias más dulces de la semana. Vivilas ahora, con todo lo natural de la Stevia y todo lo rico de Hileret. Un beso, un mensajito, un buen día, un por favor. Vos te encontrás con la dulzura a cada paso y a la hora de endulzar tus infusiones o cocinar, ahí tenés a tu Hileret Stevia, la manera más natural de que todo eso que te gusta, te guste todavía más. Elegí Hileret Stevia, elegí la Stevia rica y hoy nos desayunamos con que la Mona Jiménez y el Chapulín Colorado son héroes nacionales. ¿Qué pasó, Sol? No, pero digo, vos decís, sí, sí, la verdad que son figuras muy reconocidas, la Mona Jiménez, el Chapulín Colorado, pero... Es raro cuando decís nacionales porque el Chapulín Colorado es México. Y te diría hasta en el corazón de la Argentina, en Córdoba, petal, amigo, ahí es donde se dio una situación muy memorable que fue viral en los últimos días, porque la Mona Jiménez se unió con el Chapulín Colorado para evitar un robo. Lograron evitar, vos me decís los originales... ¿Qué pasos? No, yo... ¡Ah! ¡Uy, qué temón! Un imitador de la Mona. Un imitador de la Mona y una persona caracterizada de Chapulín Colorado. Estaban en la peatonal de la ciudad de Córdoba. No lo vi. Fue una situación muy insólita que ahora te la vamos a compartir en YouTube, Twitch, Caseta 2, si querés, sumate y si no te la vamos contando. Son dos artistas callejeros, uno que se gana la vida como imitador de la Mona Jiménez y otro como Chapulín Colorado. Se agarran a las piñas contra una persona que había querido robarles a unos transeúntes en la peatonal de Córdoba. Fue filmada por uno de los peatones y ahí fue donde llega a todos lados Javier López Melano, la verdadera identidad del hombre detrás. ¡No contaban con mi astucia! El superhéroe de Roberto Gómez Bolaños, del Chapulín Colorado, fue el que intervino en este caso al ver la situación. Ariel Centurión, un hombre que aprovecha el parecido acá con la Mona Jiménez para ganarse la vida como doble de la Mona Jiménez. ¿Sentís que si sos parecido a alguien tenés que trabajar de eso? Es como si el destino te hubiera llamado, ¿no? Un día te mirás al espejo, sos igual a Messi y decís, bueno, tendré que ser el doble de Messi. No sé si lo elegí, soy igual a él. Sí, sí, yo creo que hay algo que el destino te está queriendo decir. Sí, si sos igual a la Mona, ¿qué vas a hacer? Tenés que hacer algo. Aprovechá. ¿De quién serías doble vos, Quintín? ¿Tenés algún parecido que te digan sos igual a... Me dijeron que tengo la nariz de Owen Wilson. ¡Apa! La nariz. No, y tenés un Owen Wilson. Yo creo que si en algún momento te dejás el pelo un poco más largo y te lo teñís de rubio, así como medio de loco, medio de surfer. Voy a pensarlo. Puede ser un doble. No sé cuánto garpa un doble de Owen Wilson hasta que le explicás a la gente directamente, ¿no? Y vos, Shulkin, ¿tenés algún parecido? Sí, seguro. Yo me parezco a Juliana Gatas, a Floricienta. Que sos prima de Juliana Gatas. Soy prima de Juliana y ella me dijo que lo diga sin problema. Yo creo que me parezco un poco... Soy prima de Martín Carabal, un poco. Claro, es cierto. Bueno, realmente no se sabe si la persona que estaba cometiendo el ilícito fue detenida o no. Lo más importante son estas dos personalidades que después dieron un montón de testimonios en los medios de comunicación, hablando seriamente el Chapulín Colorado y la Mona Jiménez. Así que fue uno de los momentos lindos de la semana y los queríamos compartir con todos ustedes. Y ahora nos vamos a escuchar un tema dulce, si les parece, que nos regala Hileret en este caso. Nos vamos a escuchar a Julieta Venegas. Y este temazo que es Eres para mí. ¡Suscríbete! 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 La ágata del tiempo, eres para mí ¿Cómo? Me lo ha dicho el viento, eres para mí La sombra que pasa, la luz que me abraza Tus ojos mirándome La calle que canta su canto de diario El mundo moviéndose You say Que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí La ágata del tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí El espejo que da su reflejo en todo lo pinta tal como es Mi cuerpo que no tiene peso si escucho tu voz llamándome You say Que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Ya deja de pensar que deja de pensar bueno Tres cuadradas, la mitad, elevada y dividida Por la razón de los cosenos La materia aquí frente a ti se convierte en potente veneno Este calor profundo, este calor profundo Este calor profundo derrita el sol Dame una señal y pon freno Acorda sin justicia en el mundo de Alicia Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno You say Que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo Pero eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí La ágata del tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento, eres para mí La ágata del tiempo, eres para mí Desde el día en que te vi, desde el día en que te vi Yo sabía que tú eras pa' mí, tú eras pa' mí, tú eras pa' mí Eres para mí Desde el día en que te vi, desde el día en que te vi Yo sabía que tú eras pa' mí, tú eras pa' mí, tú eras pa' mí Desde el día en que te vi, desde el día en que te vi Tú eres para mí Desde el día en que te vi Desde el día en que te vi Yo sabía que tú eras para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres para mí Yo soy para mí Tú eres para mí Yo soy para ti Como todos los sábados, este desayuno con Lileret se termina. Pero ojo, que la dulzura no pasará solo por acá. La encontrás en casa, en el trabajo y cada vez que elegís endulzar con Lileret Stevia. Porque elijas lo que elijas con Lileret Stevia, siempre elegís lo rico. ¡Suscríbete al canal!